¿Cómo están amigos de Exitosa y Auto TV? 38 años, ininterrumpidos, a fondo y juntos. Estamos todos en modo Dakar, pero hay un evento importantísimo, la carrera de Daytona. Y un peruano de actuación destacadísima, con plumón hay que subrayarlo, Rodrigo Flucre que nos acompaña ahora y le vamos a contar por qué. Rodrigo, en la clasificación te mandaron a la cola porque no podías cerrar la puerta y te tocaron al carro con mecánico para ayudarte. Último. Sí, fue algo completamente inesperado. Yo te comento que no pude detectar que la puerta estaba junta hasta que salí y comenzó el viento a ir en contra y noto que me comienza a entrar agua porque había lluvia torrencial durante la clasificación, además. Noto que entra agua, veo que la puerta está un poco abierta, trato de cerrarla, que normalmente se puede cerrar desde adentro, es normal que tú también la puedas cerrar, pero ocurrió un problema con la chapa que, bueno, tuve que reingresar a PITS porque intenté todas las formas de cerrarla pero no pude. Y al momento de tocar el auto, ya sea, incluso cuando solamente tienes que cerrar la puerta, te descalifica de la sesión. Entonces yo figuraba como no time y además me hicieron partir atrás, en el puesto 19. Estaba todo cuesto arriba, pero felizmente creo que pudimos realizar una tanda perfecta durante la carrera, gran remontada y, bueno, muy contento con el resultado final. Bueno, ustedes lo van a ver en los videos que les vamos a presentar, cómo comienza a pasar autos Rodrigo como postes y lo llega a poner el carro cuarto, cuando cambia de piloto con Aston McAster, que es su co-driver, y yo creo que aprovecharon muy bien la parada, porque llegaron hasta el segundo puesto. Los tres que venían delante tú y yo se fueron quedando para atrás. Correcto, la estrategia del equipo de Forticea Motorsport, que es el equipo con el que compito, hizo una estrategia perfecta, decidimos hacerle una doble tanda a los neumáticos, repitió el uso de estos neumáticos en la segunda sesión y nos funcionó muy bien porque Aston sale en la segunda posición, mantiene un buen ritmo, pudo colocarse en esa posición y hay que resaltar que el que estuvo en primera posición fue alguien que se benefició mucho con la parada en pits por un tema de una coincidencia, porque lo que sucede es que... Yo estuve viendo la parecida, cómo apareció... Cómo apareció 60 segundos adelante de nosotros y era un tema de que él entró a pits y coincidentemente justo cuando estaba en pits ocurre una bandera amarilla y sale el safety car, entonces todo el tiempo que nosotros estábamos yendo lento, él estaba consumiendo su tiempo de pits tal cual. Entonces cuando sale... El ganador de su vertu... Exacto. Es más, el ganador, que son pilotos sumamente rápidos, yo conozco al brasileño porque yo fui y competí en varias carreras de kartismo cuando éramos pequeños y al piloto americano mantenía un ritmo rápido, pero pienso que también el tema de la estrategia fue lo fundamental para que ellos pudieran lograr la victoria. Sí, pero bueno, pero un segundo puesto en Daytona para comenzar el campeonato. Sí, muy bien, muy contentos por el resultado. El sistema de puntajes de IMSA en general tiene una brecha muy corta entre el primero y segundo y tercer puesto, lo que quiere decir que si tú te sales de ese margen de puntos y quedas del décimo para atrás, es muy difícil que recuperes esa brecha. Estás cuesta arriba el resto del campeonato, entonces es muy importante que sumes los puntos durante todas las fechas y bueno, esto sucedió en esta fecha, nuestro objetivo es campeonar y creo que tenemos el auto y el compañero de manejo como para lograrlo. Yo creo que sí, te deseo además que tengas mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias, Quique. Y agradecerle a ti y a todos los miembros del programa porque bueno, ya son cuatro años que me acompañas en las carreras en el extranjero, desde el 2015 y bueno, seguir así. Siempre creímos en ti. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver las imágenes, que es lo que ustedes quieren ver de a Rodrigo Fluker corriendo en Daytona y esquivando carros, pero no les sigo contando más. Vamos de frente con las imágenes. Y arrancamos con el logotipo de IMSA, temporada 2019, desafío prototipo y el mítico circuito Daytona. ¿Quién no ha escuchado alguna vez Daytona? Un circuito espectacular. Se pueden apreciar ahí las elevaciones del circuito, la inclinación del óvalo en los extremos, siete curvas en total. Y un circuito muy entretenido, desafiante y sin duda histórico. ¿Y qué tal el penalti? Es fácil de acostumbrarse, pero la sensación es diferente, muy única. Porque además la visión, estás inclinado, estás de costado y llega un punto en el que solamente ves asfalto en tu capo de visión. Y es un tema que te tienes que acostumbrar, pero no necesitas mucho tiempo para hacerlo. Sí, yo corrí en un circuito California-Riversite, que ya no existe, que tenía peralte también y la primera vuelta que me di, me asusté cuando estaba arriba. Sí, sí, claro. La primera vez siempre necesitas un empujón de confianza para poder hacerlo, pero una vez que lo haces, pues ya puedes hacerlo constantemente. Y acá están alineados todos, tú en la cola. Correcto, como les había comentado en la clasificación, tuvimos este problema con la puerta, que me impidió de registrar un tiempo de vuelta, entonces a partir desde la última posición. Bandera verde y se dio la partida. Tres horas de carrera. Tres horas de carrera, un gran desafío para todos los pilotos físicamente y por supuesto de la fiabilidad del auto. El circuito, el día anterior, había llovido bastante, lluvia torrencial, también durante nuestra clasificación, entonces el asfalto que tenía el agarre que había tenido en el día previo, era un tema que sabía que podíamos aprovechar en la partida, sobre todo con neumáticos fríos, que todos iban a ser muy cautelosos. Y ahí ya pasaste a dos. Estamos pasando a dos. Y tres. Y cuatro. Vamos por fuera, en la primera curva. Qué rico, ¿eh? Y vamos a hacer la curva tres, que decidió ir por fuera, felizmente, y a buena hora, porque este carro tuvo un problema con la cola y pierde la atracción. Ahí casi me golpea, no parece, no parece, pero casi me golpea. Y va en cinco. Qué rico suena tu carro, ¿no? Es un motor V8 de 5 litros, 450 caballos, es un placer manejarlo. Y ahora nos dirigimos hacia la recta, una de las dos rectas. Salimos con buena atracción y podemos utilizar su rebuffe, que es muy importante. Sobre todo teniendo esas rectas tan largas, cuando tienes buena atracción, sales bien de la curva y aprovechas que te está cortando el viento. La succión. Correcto. La succión te juega muy a favor. Ahí está. Que pudimos superar. Y van seis. Punta. Ahí estamos posicionados en el puesto once. Hubo un séptimo carro que partió a mi lado, que no se veía en el on-board. Entonces fueron siete los autos que pasan en total. Hasta el momento. Hasta el momento. Qué tal chambita, ¿eh? Sin duda es un tema también, cuidar el auto, tenerlo en cuenta es importante, porque cualquier falla que ocurra debido a un contacto, tal vez a un golpe saliéndote de la pista, lo cargas durante el resto de tu carrera. Porque si quieres repararlo, también es carrera perdida. No puedes desperdiciar ese tiempo valioso. Puedes tener un contacto con otro piloto al pasarlo. Correcto. Ahí vamos mostrando el auto, mostrándonos en sus espejos. Es importante que te vean. Correcto. Es importante que te vean. Es un juego mental también a la hora de pasar, porque uno está defendiendo, el otro está atacando. Tienes que saber administrarlo bien. Y bueno, pienso que en esta carrera no funcionó bien esa práctica. Ese es el clásico parada de bus. En inglés le dicen bus stop. Correcto. Y es una curva que la crearon porque la recta era muy larga. Alcanzaba mucha velocidad, sobre todo los prototipos al final de la recta, crearon esa curva para que no llegáramos a velocidades tan extremas. Otra vez aprovechamos la succión. Tuvimos buena tracción y él es mi compañero de equipo. Es justamente el auto que manejé el año pasado, el número 74. Ahora eres 47, ¿no? Ahora soy el número 47. Me pueden apreciar la curva 2, que nos dijimos en la curva 3, que está muy resbaladiza ese día. ¿Y ya está en noveno? Ya estamos en novena posición. Como te comenté, la pista está muy resbaladiza debido a la lluvia que había ocurrido el día previo. Y los tiempos de vuelta mejoraban mucho al pasar las vueltas, porque cada vez se iba pegando el... El neumático, el circuito, eso es un efecto de... Como un pegamento. Entonces cada vez más puedes cargar más velocidad a lo largo de la curva, tanto en el frenaje como en la aceleración. Ahí casi lo tocas. Sí, ahí fue un tema también para... Como te comenté, hacer presencia en los espejos para que... Bueno, luego puedas... Sepan que estás ahí. Correcto. Es impresionante como en estos carros la aerodinámica cambia tanto cuando estás detrás de un auto. La forma de manejar un auto es diferente si tienes un carro adelante comparado con cuando no lo tienes. Y también te consume las llantas. Correcto. Y también el desgaste de los neumáticos es mucho mayor. Porque lo que no estás utilizando a favor con el downforce lo tienes que compensar desgastando el neumático. Ahí pasamos uno más. Ahí está ese octavo. Alargamos la frenada para... Y para que no tenga posibilidad de hacer presencia con su auto porque él mantenía la línea interna. Alarramos un poco la frenada. Perdimos ligeramente el apex pero aún así pudimos pasar y conseguir una posición más. El downonce. Que con el cambio de pilotos los tres se van para atrás. Correcto. Tuvieron una mala estrategia. Me parece que un par de ellos fueron penalizados. Porque se incumplieron con el reglamento al igual como yo cumplí el día anterior en la clasificación. Ellos se incumplieron con el reglamento durante su parada de pits en la carrera. Y eso es mérito del equipo. Eso no es un tema que... Eso escapa de las manos del piloto. Sí, claro. Yo tengo manos donde caen. Claro. Yo tengo que equipo. Una gran estrategia por parte del equipo. Fórtice de Motorsport. Y ese es mi otro compañero de equipo. Es un carro patrocinado por Mazda. Ellos tienen... Son dos hermanos. Y bueno, están compitiendo este año en la categoría de desafío de prototipos. Pertenecen a la escuela de esta marca que apoya tantas categorías en Estados Unidos. Y bueno, pues, vamos en el séptimo lugar. Y miren quién está ahí, que es el número cuatro. La Melas. Como piloto con quien he tenido varias carreras como cartista. Es un piloto brasileño. Muy hábil. Y bueno, que al final se beneficia mucho por el tema de las banderas amarillas. ¡Uy! Sí, sí. Por ahí tiene un contacto que tuvo mucha suerte, la verdad. Él estando por fuera y que lo toquen en la cola. Y que no se haya dañado el auto. Mirando para adelante. Correcto. Estamos luchando en la posición por el sexto lugar. Teniendo las precauciones del caso. Porque a su vez el piloto que está en sexta posición está atacando el quinto. Entonces si no sabes qué manera la puede realizar. Pues tienes que tener las precauciones del caso. Ahí la adelantamos por fuera. Al sexto lugar. ¡Qué asustado esa pasada! Sí, es muy strange. Arriesgando. Una buena pasada. La podemos apreciar. Como la vamos preparando desde la curva uno. La mandamos por fuera. Tenemos buena tracción a la salida. Y me parece que él nos esperaba. ¿Por dónde vas a pasar? En la siguiente curva. Ahí va allá por fuera. Y ahí bueno, pudimos recuperar. Podemos ganar otra posición. Y hasta quinto. Estamos en quinta posición. Ahí es el séptimo, ¿no? Me parece que la señal a veces tenía problema con reconocer las posiciones. La señal de IMSA. Pero en ese momento ya recuperé una posición más. Ahora dentro de unos momentos se va a actualizar. Ahí se está actualizando. Estamos en sexta posición. Acabamos de pasar al piloto French. Y otra vez nuevamente buena salida de la parada de buses. Así se llama la curva. Y podemos utilizar la succión a nuestro favor. Vamos por fuera. Este piloto fue muy defensivo. Ahora van a ver las maniobras. Fue difícil de pasar. Se está defendiendo. Él mantiene la línea interna. Que sin duda es la línea favorita para cualquier piloto estar por dentro. Trato de alargar la frenada. Pero él también lo hace a su vez. Y ahí me paso ligeramente. Y agarro la parte sucia. El circuito no puede traccionar bien. Pueden ver que él aprovecha. A pesar que yo tenía el carro casi adelante. Igual él pudo recuperar su posición. Ahí se te quiere meter y de atrás y ya no. Correcto. Se defiende bien, ¿no? Sí. Con el piloto experimentado. Se había logrado... Se había logrado realizar las maniobras adecuadas para destabilizarse. Y ahí estamos alcanzando un rezagado. Fíjense que ese piloto no es el piloto que está en cuarta posición. Sino es un piloto rezagado. Que bueno, a él le sirve de succión. Y aprovecha en ganar velocidad en la recta. Y a mí me frena en estas curvas. Yo tengo que aguantar el auto. Sin descuidarme de que tengo atrás pegado al piloto de la séptima posición. En la séptima posición. O sea, tienes que mirar para adelante y para atrás. Correcto. Es un tema de... De precaución. Y ahí me aprieta un poco el rezagado con la pared. Tuve que soltar el acelerador rígidamente porque en un momento dado pensé que no me había visto. Luego parece que se da cuenta y pues puede pasarlo sin problema. Uy, ese se quedó en medio de la pista. ¡Uf! ¡Qué buen esquive! ¡Qué buen reflejo! Estuvo bastante cerca. Un reflejo. Correcto. Ahí cambia la punta. Esa es la batalla por el primer lugar en ese momento de la carrera. Faltan dos horas diecinueve y han pasado más de cuarenta minutos desde el inicio de la carrera. En ese momento todavía estábamos sin culpa del lugar. Pero no se espera al piloto... Al piloto que estaba revisando. Simón. Simón le tomó la punta, ¿no? Correcto. La primera curva del circuito. Estaba por fuera y pudimos aguantar bien esta vez el carrera. Ese te costó, ¿no? Ese fue la quinta posición. Ahí sí te costó. La cuarta posición, por favor. Fue muy fuerte. Ahí estás cuarto ya. Ahí estamos en cuarta posición. De diecinueve a cuarto. Y ese neumático... Es peligroso. Y ahí estamos entrando a Pitts. Estamos entrando a Simone, Grist y yo. Que estoy justo en el que pudimos pegarnos. Uno primeros. Al pelotón de adelante. Y ahí es cuando la estrategia del equipo forma parte de la carrera. Es algo fundamental a la hora de conseguir el resultado. Fíjate que al estar detrás de tantos carros... La luna se ensuciaba mucho. Porque botan líquidos el auto, botan suciedad. Y ahí vemos que con neumáticos fríos es difícil controlar la tracción. La aceleración. Ahí sale tu compañero. Correcto. Ahí sale Austin. ¿Es Kevin Austin? Es Austin. Austin. Todos los problemas con las llantas frías. Correcto. Con las llantas frías. Y ahí Austin está en segunda posición. Y ahora sucede algo que no esperábamos. Un auto, que en este caso fue el auto número 4. Ingresó a Pitts. Mientras había salido el safety car. La bandera amarilla. Entonces, mientras estaba en la calle de boxes. Él justamente aprovechó ese momento. Mientras todos estaban yendo lento alrededor del circuito. Para ganar varias posiciones. Y se colocaron en primer lugar. Es así que llega la última vuelta. Y con 14 segundos de ventaja. Podrían ganar la competencia. Nosotros en segundo lugar. Un gran resultado para nosotros. Y más aún con las condiciones. Partiendo del último lugar. Y pensando en el campeonato. Es un resultado muy positivo. Muy, muy, muy. Ahora esperar Sebre en marzo. Y en el podio. Subiendo, como ven ustedes, un peruano. Y festejando, por supuesto, muy merecidamente. Este segundo gran puesto. Felicitaciones de Rodrigo. Muchas gracias, Quique. Nuevamente, gracias a todos los miembros del programa. Muy, muy contentos por el resultado. Y esperemos seguir así. Bueno, ya vieron ustedes. Creo que es un piloto peruano joven. Que va a dar mucho más. La siguiente. Sí, Brink. Correcto. El evento es súper grande. Vamos a compartir el evento con las 12 horas de Searing. Así se llama la carrera. Y con las mil millas del campeonato de resistencia mundial. Es un espectáculo impresionante. Ah, vienen los LMP1. Vienen los LMP1. Van a estar los LMP2 del campeonato de IMSA. Vamos a estar nosotros con los LMP3. Junto. Va a ser espectacular. Por supuesto. Es una gran exposición para nosotros. La carrera lleva alrededor de 200 mil personas. Alrededor de todo el autódromo. Es impresionante. Ya lo competimos este año. Perdón. En el 2018. En el que tuvimos un ritmo muy rápido. Probablemente éramos los favoritos para ganar la carrera. Pero un tema con el arrancador nos perjudicó totalmente. Y terminó nuestra competencia de manera abrupta. Pero bueno. Espero que este año podamos conseguir el resultado deseado. Y por supuesto seguir sumando los puntos para lograr el campeonato. ¿Cuándo es Searing? Correcto. La siguiente fecha es en marzo. Del 13 al 16 de marzo. Es los días de competencia. Van a poderlo seguir a través de tu canal. A través de las redes. A través de mis redes. También Rodrigo Fluker. Para que puedan ver el día a día de mi competencia. Después de Searing. Después de Searing. Es un campeonato. El IMSA Pro Day Challenge. Es un campeonato de 6 fechas. En donde ya competimos la primera en Daytona. La segunda en Searing. Y luego nos vamos hacia Canadá. Otros circuitos de Estados Unidos. En los. Sinceramente los mejores circuitos de Estados Unidos. Porque también corremos en el mismo evento de Petit Le Mans. Que es una competencia muy tradicional en Estados Unidos. Nos vamos hacia Mid-Ohio. Que es un circuito espectacular. También con muchas curvas. Subidas y bajadas. Lindo. Lindo circuito. Nos vamos a Canadá. A Mossport. Que es el circuito más antiguo de Canadá. Es un circuito muy difícil. Tiene un estilo bien antiguo. Con curvas súper rápidas. Que me gustó bastante cuando lo manejé en el 2018. Sí. Por supuesto. Es una carrera también de tres horas. En este caso. El formato de carrera es de tres horas. O de una hora cuarenta y cinco. Hay dos carreras de tres horas. La de Daytona. Y la de Canadá. Entonces. Bueno. Son consideraciones diferentes para el equipo. En una carrera que se extiende un poco más. Y también físicamente para el piloto. Aguantar el calor. Vamos a estar en julio. Mitad de verano. En Toronto. Entonces. Mezclado con humedad. Es un desafío físico para el piloto también. Bueno pues. Pero. Te ayuda la juventud. Sí. Creo que sí. Como si nada. Sí. Tengo la capacidad como para aguantar la carrera sin problema. Igual es un desafío. Pero bueno. Mucha suerte. Muchas gracias Quique. Muchas gracias a todos. Pausa. Y volvemos.